...sí, lo voy a usar bastante, me parece estupendo que lo hayan hecho... ...tenían que haberlo hecho hace tiempo. ¿Cree que eso va a fomentar un poco más el uso de la bicicleta y menos el de los coches? Por supuesto, la gente si tiene donde utilizar la bicicleta pues... ...pero de todas formas yo pienso que deberían de ampliarlo, porque se queda corto... ...deberían de ampliarlo sobre todo hacia la playa del Paseo Marítimo Nuevo, este que han hecho para allí... ...o incluso para, como dices, para reducir el tráfico de coches y tal... ...comunicar los barrios con el centro, con la posibilidad de que la gente no salga de casa... ...en vez de venir en coche, que pueda venir en bici pero cómodamente. ...porque, como sabe, el tráfico en Melilla no se circula todo lo bien que desearíamos. Yo creo que no, yo creo que ya se ha instaurado la gente que va, que hace ciclismo aquí y demás... ...y son más partidarios de salir fuera que de hacer esto. Tres kilómetros o no sé cuántos son de bici lo que ha hecho estropear el paisaje, simplemente. Bueno, la inauguración no puedo opinar porque no he estado. El carril bici, totalmente de acuerdo con él, pero no con su ubicación y cómo está hecho. Hay espacio de sobra en el paseo para haberlo hecho como en otras ciudades... ...que se hace por el lado interno de la acera y haber dejado la carretera como estaba... ...porque yo soy vecina de aquí y es una tortura, es una tortura. Está el tráfico bastante congestionado, los consiguientes pitidos, como pasa en general astillero... ...entonces con eso no estoy nada de acuerdo. Con el carril bici en condiciones sí. Sí, hombre, siempre que tengamos tiempo lo vamos a disfrutar, desde luego. ¿Y cree que hacía falta en la ciudad? Yo creo, hombre, sí hacía falta, sobre todo no solo ya para los usuarios de la bici... ...sino para descongestionar un poquito el tráfico de los automóviles. Hombre, está muy bien, yo lo veo bien porque la gente que quiere ir a trabajar... ...o pasear con su hijo por el carril, pues tiene un recurso más. Es verdad que lo veo un poco peligroso para los niños, porque está muy cerca de la carretera. De hecho yo ya lo he usado con mis hijos y no lo voy a usar más... ...porque son muy pequeños y en un descuido se meten en la carretera. Yo creo que lo podrían haber hecho por dentro de... entre el paseo y la playa... ...y hubiese quedado mejor también. El tráfico ahora es un desastre y yo veo muy bien el carril bici... ...pero lo hubiesen hecho en otro sitio, más pegado a la playa. Por lo demás, muy bien. Lo hemos utilizado varias veces, los dos solos sí lo podemos utilizar muy bien... ...pero con los niños es verdad que es peligroso... ...nosotros pensamos que haberlo hecho dentro de la playa hubiese sido una mejoración. Mira, ahora mismo voy a disfrutarlo con el niño... ...que nos están esperando el resto del club al final del paseo marítimo... ...vamos a comer todo junto y vamos a celebrar... ...que ya por lo menos tenemos un carril bici en Melilla que hacía un poquito de falta. ¿Y cree que se va a usar lo suficiente? Sí, sí, yo creo que sí, que le va a dar un poquito más de vida al paseo marítimo... ...la gente acaba usándolo y vamos, de hecho, conforme a estos días he visto... ...como cada vez había más gente que se ha animado a salir con la bicicleta... ...a dar una huertecita y yo creo que va a venir muy bien. Bueno, bien, es algo que ha mejorado un poco la calidad de vida de los medillenses... ...y bueno, aquí que se lleva mucho el tema del deporte, pues beneficia también. Crea un poco de tráfico, pero no todo puede ser perfecto.